El Aviso Maga sin presente en la Coliseo en Los Ángeles, California. Y me encuentro aquí con... Isai Gutiérrez de Music VIP. Del Grupo Firme. Grupo Firme y muchos más artistas que tenemos en la empresa. El Mimoso, La Betaca, Hernán, El Colorado. Y muchos más proyectos que están ahí naciendo y creciendo dentro de la empresa. Apoyando todos a Regina Silvina. Así es. Felicidades porque apoyaste a dos mujeres muy importantes este día. Están marcando historia. Mujeres jóvenes, mujeres mexicanas. Jimena y Regina. Platícanos sobre Jimena. Yo feliz, encantado. De verdad, como papá y como ser humano y como mexicano. Me da mucho orgullo apoyar el talento mexicano. Jóvenes, principalmente soñadoras y soñadores. Eso es lo que nos está representando en este momento. Orgulloso de que Regina, a sus 20 años, está logrando cosas increíbles. Imagínense el futuro que le depara. Y por supuesto a mi hija Jimena que intervino el coche. El diseño. Le metió su esencia, su arte. Y yo muy feliz de unir todo eso en uno solo. Felicidades. Dos campeonas, dos mujeres con liderazgo. Un hombre impulsando el talento mexicano. Para el Aviso Magazine, Maricruz Rodríguez. Saludos, saludos. Gracias. Gracias. Gracias.